Música Mi palo ya me voy a la playa Mi corazón es de guilla en playa Quiero estar muy feliz a tu lado Voy a bailar como nunca yo había soñado Voy a parar para no llorar yo te olvido Ahora quiero compartir con mis amigos Con las estrellas de Germán yo les canto Saravagán el amor que me ha traicionado Vamos ya a olvidar nuestras plenas Nos criaremos un castillo de arena Con las olas del mar arrullando Voy a bailar como nunca yo había soñado Voy a bailar para no llorar yo te olvido Ahora quiero compartir con mis amigos Con las estrellas de Germán yo les canto Saravagán el amor que me ha traicionado Hoy no más Estrellas de Sinaloa